¡Hala! Y es que me encantas tanto si me miras mientras canto se me pone cara tonto Bueno pues ya que estamos aquí os vamos a hablar un poquito sobre este pintoresco pueblo ¿Vale? De que podéis ver y cómo salió esto. ¿De dónde salió la idea de Pueblo Pitufo? Sandra, a ver informanos un poquito ¿vale? Pues mira en el 2011 con el estreno de la película de los Pitufo eligieron este pueblo para hacer el rodaje y todo de la película Y después cuando ya terminó todo hubo una polémica en el pueblo porque no sabían si volverlo a poner blanco Como que botaron ¿no? o algo O dejarlo azul tal como estaba Y al final pues todos dijeron que sí porque claro este pueblo es muy pequeñito, estábamos alejados y no teníamos la vida Y después de ponerlo así y de todo este boom de la película y los Pitufo Creo mucha gente que vino a verlo Creo mucho turismo A ver Pueblo Pitufo no se le puede poner porque por lo visto el que bueno El que tiene digamos que los derechos de autor de los Pitufo pues quería un porcentaje de las ganancias del turismo un 12% o algo así Entonces no está catalogado como Pueblo Pitufo Aunque en realidad todo el mundo le dice Pueblo Pitufo Hola Bueno pues la primera que hemos hecho ha sido en el bar Torricelli Torricelli en el cual hemos pedido una tapa de caracoles para mí Una de rusa, una caña y un té Dos cañas y un té Vale ¿Y cuánto nos ha costado? 6 euritos 6 euritos Hay tapas desde un euro Sí Y hay que decir que la tapa de caracoles que yo me he pedido era de ensaladilla rusa Yo no la he probado pero usando ahí está buenísima Sí, aparte es muy fresquito, tiene un aire muy bueno Y muy bien servido Así que esa es la primera parada obligatoria Vamos a seguir Vámonos Dame la manita Y bueno pues tenéis una vez que vengáis tenéis varios miradores Tenéis varias figuritas que ver y perderos por las calles que las calles son muy bonitas Hay muchos recorridos, hay zonas para niños, hay muchas tiendecitas, hay muchos bares muy baratos Y la verdad que está muy bonito Ahora sí, no vengáis en verano No, ahora mismo seremos a unos 36 grados Más o menos unos 35 grados Y nos vemos que cada uno hace No veas que calobo hace No se calobo hace Sí Y bueno, alguna información más Sandra que podamos aportar Eh... A ver, como así importante Ya que venís aquí a este sitio Uy... Sí Ya que venís a este sitio pues yo visitaría también algunos pueblecitos de alrededor Como Alpandeire, Paraján Podéis hacer la ruta del senderismo de las torredores de Paraján Sí Nosotros vamos a ver La fábrica Ahí está, nosotros vamos a ver ahora mismo La... La antiguas fábricas La real antiguas fábricas De... Ojalata De Ojalata Que es una bodega y nos hacen un tufo la bodega y demás Así que ahora quedaros en el vídeo porque vamos a seguir viendo... Viendo más todavía Y... No... Entonces... Pues yo creo que... Que ya está Dada esta información pues... Pues seguimos un poquito con el viaje Ahora vamos a comer Y ya os decimos donde comemos Y lo que nos hemos gastado y demás Venga gente Hasta ahora Elegimos piscina Vamos a la piscina municipal de Jusca A darnos un bañito Que nos lo comemos Bueno al final hemos acabado en la piscina y yo creo que ha sido la mejor opción que hemos podido hacer Estamos en la piscina municipal de Jusca La entrada es 3 euros por persona Y día Y que más Y los lunes no hay socorrista Y bueno pero si comes en el bar que está aquí Mira Tu hijo Hola, hola Si almuerzas en el bar pues... La entrada es gratis A ver piscina Si no son 3 euros por persona Y bueno la verdad que está muy bien Y yo creo que menos de 3 años no pagan Si Los baños tienen ducha también Y tiene aparcamiento Está bastante bien la verdad que sí Así que... Hoy Os invitamos a... A venir Hemos visto los pitufos No podemos hacer ruido porque se van Mira... Están allí No quiero... No quiero... No quiero... Mira ahí están... Ah es verdad están allí los pitufos... Sí... Sí... Déjameles para ahí... Déjameles para ahí... Sí...